200.000, no son medio millón por programa. A ver si van a ser 10 programas y son 500.000. No, no, no son 10 programas. Bueno, 300.000, ponle 300.000. Ya está, ya le dejo el tema. Vale, vale, vale. No, no, no. Pues eso, nada. Ahora estaba mirando, que claro, ¿sabes por qué? Enmarca lo han... Cristiano Chipoco Manchini, dice a los colgados, quería pedir un favor. Me han pedido que grabe un vídeo bailando y haciendo paridas para el cumple de mi amigo Abel, que es el sábado 9 de mayo, o sea, hoy. Creo que puedo evitar hacer el ridículo bailando si vosotros le felicitáis por su 26 cumpleaños, ya que es muy fan vuestro. Así todos salimos, tal y cual. Sebastián no Chipoco Manchini, ¿qué? Qué mala gente es, Daniel, ¿eh? Es que estaba revisando las mentiras de Twitter. Y de repente he visto aquí una foto ¿De qué? Es que no se puede sacar. ¿De qué te ríes, Daniel? De un tuit que he visto, que es que es irreproducible. ¿Pero sobre nosotros o sobre algunos? Sí, yo creo que lo podéis ver todos, estamos todos mencionados. Yo es que no puedo verlos. Además es de un amigo del programa, ¿eh? Es de Rotoshop. Ah, hombre. Sí. Juanma, ya que estabas en Twitter ahí, busca Rotoshop. No, no, lo he puesto yo. Ah, lo has compartido tú. Comparte Rotoshop. Seguro. Es que es una foto que puede herir sensibilidades. Pero bueno, a estas horas... Ya para despedirnos, ya. Para despedirnos, eso. Venga, va. Lo que sobró de Menorca. Joder, de verdad. Rotoshop. Lo que sobró de Menorca. Nunca tenía que haber contado esa historia, de verdad. Sí, lo va a perseguir. Le va a perseguir como persiguió a los superiores. Joder. Joder.